A casi un año de que Jefferson Apadilla fue excarcelado tras permanecer detenido por participar en protestas contra el gobierno, la falta de seguridad lo ve obligado a cambiar de domicilio constantemente. En este país, aunque todos quieren aparentar innormalidad, no vivimos seguros y peor siendo excarcelados políticos, por lo cual por mi propia seguridad he optado por moverme del lugar y no permanecer en el mismo sitio. Y en lo que es mi causa judicial, pues solamente lo han archivado. Se metió un documento para su eliminación, pero hasta el momento no han dado ni una respuesta. Indica que su caso judicial fue archivado y teme que sea reabierto. Temo también como excarcelado político de que se vuelva a abrir mi caso o que se me presenten otras causas también. Esa es la inseguridad que vivimos. Casi todos los nicaragüenses y casi todos los excarcelados políticos, porque en este país no podemos circular libremente por cualquier asedio policial, por tal vez temor a represalias con personas que son allegadas al gobierno, por paramilitares.